Sergio Ramos y Florentino Pérez protagonizaron una encendida discusión en el vestuario del Santiago Bernabéu tras la eliminación del Real Madrid de Champions a manos de la Jax. El presidente bajó la caseta tras la derrota, como es habitual, y los ánimos se caldearon hasta que, llegado un momento, el capitán y el máximo mandatario blanco se enzarzaron en un enfrentamiento dialéctico. El presidente señaló a los jugadores, les culpó de la eliminación y les dijo que eran los culpables de lo que estaba pasando, hasta que Ramos se plantó y le dijo que ya estaba bien y que ya le habían avisado en verano de que fichase un delantero y que la culpa no era solamente de los futbolistas. Florentino Pérez llegó a amenazar a Sergio Ramos con echarle del Real Madrid, a lo que el Camero habría contestado con un reto, diciendo, tú me pagas y yo me voy, según informó AS. Fue una bronca en la que estuvieron presentes miembros del cuerpo técnico y médico. La discusión entre el capitán y el presidente llegó en el peor momento de la temporada, con los tres títulos perdidos y el proyecto en vilo, con conversaciones para despedir a Santiago Solar y esa misma noche en el Bernabéu y aún doce jornadas de liga por jugarse.